A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un accidente de tránsito en la vereda Roncón, en Becerril Cesar, dejó una mujer fallecida y nueve personas heridas de la etnia Yucba. La tragedia ocurrió la noche del martes 9 de julio, cuando el vehículo en que se movilizaban cayó al abismo, provocando la muerte de Marisela Curbelo Pedroso, de 23 años, quien llegó sin vida al hospital local San José. Un rifirrafi se vivió en el recinto del Consejo de Valledupar en el debate de control político a Endupar. Los números, como también tiene que hablar de números, los números no le están dando una calificación aceptable. El concejal Jorge Luis Arzuaga confrontó al agente interventor de la empresa de servicios públicos, Pablo Jaramillo. Y defiendo a todo el equipo técnico y operativo de la empresa, lo que usted hoy nos faltó, el respeto a todos, no solamente a mí, señor. Así que más bien coja oficio y abenico realmente o vaya a las instalaciones de la empresa y empiece a mirar qué es lo que estamos haciendo día a día. ¡Vamos a la fuerza pública! Dos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, identificadas como Sandy Carolina Villazón Daza y Angie Melisa Herrera Centeno, fueron condenadas a seis años de prisión con detención domiciliaria por el delito de fraude procesal. El ente acusador demostró que las procesadas radicaron ante las autoridades administrativas de registro y control universitario, certificados falsificados que acreditaban el cumplimiento de seminarios obligatorios para optar el título de abogado. A la cárcel fue enviado Jorge Iván Martínez Beltrán, de 23 años, señalado del homicidio de Brian José Leiva, un vigilante de 22 años de edad. Este suceso ocurrió el domingo pasado en el barrio San Marcos, del corregimiento de la Loma de Calenturas. La unidad de investigación y acusación de la JEP y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sumaron 287 cuerpos en el cementerio Jardines del Exiomo de Valledupar, de los cuales, en un análisis preliminar, 103 podrían corresponder a víctimas del conflicto armado. La Policía Metropolitana de Valledupar celebra sus primeros 100 días de operación con resultados positivos. Durante este periodo lograron reducir el hurto en un 40%, los delitos sexuales en un 18% y los homicidios en un 12%. La nueva jurisdicción pasó de tener de 33 a 53 cuadrantes, mejorando la capacidad operativa y de inteligencia. Reducción general del delito, 1.300 delitos menos que los años anteriores, 29% es la cifra de delitos en reducción. Hoy estamos presentando a ustedes unos resultados importantes, alias Marihuana o alias Piolín, estas personas que se dedicaban al hurto, a la comercialización de sustancias estupefacientes. La cantante Ana del Castillo realizará en las próximas horas una rueda de prensa a los medios de comunicación para presentar novedades sobre su nuevo álbum titulado Fuerza. En el marco de la estrategia Comando Situacional, para mejorar la seguridad y la convivencia, 60 uniformados llegaron a la Jagua de Ibirico Cesar para enfrentar la ola delictiva y devolver la tranquilidad a sus habitantes. Bueno, la idea primero es acercarnos a la comunidad, que la comunidad conozca todas nuestras especialidades de servicio, todas las capacidades que como Departamento de Policía Cesar tenemos y mostrarles el nuevo modelo de servicio policía que está orientado a los territorios y a las comunidades.